Ahora, Un Minuto con Cristo y María Evangelio de San Mateo 12, 14, 21 En aquel tiempo los fariseos se confuglaron contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo Jesús se retiró y ahí muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebajada, ni apagará la mecha que uno mea. Hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra de Dios En este Evangelio me hace reflexionar acerca del pueblo de Dios y quién era y es el pueblo de Dios y por qué lo rechazaron. Hasta hoy en día los judíos dicen que Él solo era un profeta y si aunque Él solo era un profeta, ¿por qué lo crucificaron? Este Evangelio nos dice que se confabulaban contra Jesús. O sea, se reunían a tramar e inventar algo que pudiera dañarlo y acabar con Él. Para esto hay que meditar acerca del plan de Dios y aunque parezca bastante grave, Dios lo sabía todo pues todo ocurrió conforme su plan y nos duele mucho su muerte pero nos gloriamos de su resurrección porque si Cristo no resucitó adentro de los muertos nuestra fe sería vana. Entonces, alegrémonos mejor porque Cristo ha resucitado. Dios sabe por qué permitió todo lo acontecido acerca de Jesús y si alguien de verdad tuvo culpa Él tendrá que pagar. Señor, déjanos amarte y reconocer tu sacrificio. en lo más profundo de nuestro corazón que no desechemos ninguna gota de tu sangre que derramaste por nosotros porque con ella nos compraste ya un gran precio con tu muerte y muerte en una cruz y a modo tuyo también nosotros te pedimos que si es posible nos evites los sufrimientos de esta vida pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya si es esto para nuestra salvación hermanos, que el Señor que rico en misericordia lo llena de bendición y le permita reconocer que Jesús es Dios que está sentado a la derecha de Dios Padre en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén Radio Católica Unidos por Cristo y María